Bueno, en el mediodía de hoy, en la primera edición de Informe Regional, íbamos compartiendo distintas imágenes que todos nuestros televidentes que de las distintas localidades nos contaban, nos mostraban las problemáticas. Bueno, nos siguen llegando imágenes que se nos hace difícil en esta segunda edición, que vamos apretaditos con el tiempo por el resto de la programación, poder ir compartiéndolas en justamente esta edición de Informe Regional. Pero le agradecemos, por supuesto, a todos los que están acompañándonos y brindándonos también las imágenes y contándonos lo que ocurre en cada localidad, en cada barrio que llegamos nosotros con la televisión por cable. Vamos a continuar con más y vamos a mostrar imágenes. Algo mostrábamos ayer y estas son imágenes de la jornada de hoy sobre la Ruta Nacional número 9, lo que es la Exo Ruta Nacional número 9. En la mañana de hoy había agua ya sobre la calzada, a la altura del kilómetro 344, lo que es conocido como la Curva de Colisele, unos metros hacia el oeste, o sea, hacia la localidad de Caracarania, la cual los campos realmente es impresionante como estaban cubiertos completamente por el agua, un agua que sigue descendiendo de los campos, que cuesta en algunos tramos cruzar la ruta, ya que los pasos de rutas, los caños que allí se encuentran, están completamente desbordados, tapados, son chicos, y esto hace de que el agua no pueda pasar rápidamente de un lado a otro. Es importante destacar algo, lo decíamos en la edición de ayer, lo reiteramos en la edición de hoy, toda la limpieza del canal del vivero, que ayer compartíamos imágenes y que realmente se lo veía que estaba colmadísimo, el canal del vivero permite también de que drene aún más rápido el agua, pero claro, fue mucha la cantidad de agua aproximadamente en esta zona, estamos hablando de 190, 200 milímetros, que cayeron en un periodo corto de tiempo y en el cual permite que no escurra rápidamente el agua. Es importante la obra del canal del vivero porque desde la ruta 9 hasta las aguas del río Caracarania, allí está completamente todo limpio, canalizado y de esa manera hace de que pueda drenar aún mejor el agua. Reiteramos, era mucha el agua que se encontraba en el lado sur de la ruta nacional número 9 y en la cual allí lo vemos, como se encuentra el agua sobre la calzada, estuvo personal de la comuna durante toda la mañana de hoy, realizando allí la asistencia, la señalización correspondiente para de esa manera prevenir a todos los conductores que venían circulando de que pueda ocurrir algo. Reiteramos como siempre la imprudencia muchas veces al volante de querer pasar a alta velocidad, pero bueno, personal de la comuna estaba allí brindando nada más y nada menos que las señalizaciones correspondientes para evitar cualquier siniestro.